Ay amor, porque fuiste fácil de querer y difícil de olvidar En la caja de recuerdos te guardo dentro del cuerpo Y esa misma casa para que vuelvas Hace una canción desesperada Porque escuches que dolor que lanza con cada latido En la soledad que aún me agobia y que me dice Que tu rumbo te ha llevado a otro camino Me sorprende dándole una voz vetada Porque sabe que aunque quiera yo no voy a estar contigo Y me quedo sentado en medio de la nada Con un silencio absurdo que acaba conmigo En donde el único sonido que se escucha Es el latido de mi corazón herido Y me quedo observando como pasan los días Cada minuto, cada hora de tu ausencia Porque de tanto recordarte y recordarte Que la verdad es que me he olvidado de olvidarte Yo quiero tenerte, quiero acariciarte Ven y quiero amarte y nunca dejarte Quiero que te quedes y siempre a mi lado estés Y me quedo sentado en medio de la nada Con un silencio absurdo que acaba conmigo En donde el único sonido que se escucha Es el latido de mi corazón herido R8 Que tus notas me ayuden a olvidar En Barranca Bermea Amparo Macías y su ángel Daniel Gonzalo Y con cariño para Antonio Ibarra Carlos Hinojosa Y la linda Marta Mengual David y Daniela Spooker Bendiciones Ruego a Dios por tu alegría Y que cuide tu camino Que te evite todo el sufrimiento El que queda viviendo en mis sentimientos No me permito olvidarte Aunque pase y pase el tiempo Y ahora que todo ha pasado Solo me quedan recuerdos De todo lo que juntos vivimos Esperando tan solo por un instante Puedes extrañarme tanto Como yo lo estoy haciendo Y me quedo sentado en medio de la nada Con un silencio absurdo que acaba conmigo En donde el único sonido que se escucha Es el latido de mi corazón herido Y me quedo observando como pasan los días Cada minuto, cada hora de tu ausencia Porque de tanto recordarte y recordarte Que la verdad es que me he olvidado de olvidarte Yo quiero tenerte, quiero acariciarte Ven que quiero amarte y nunca dejarte Quiero que te quedes y siempre a mi lado estés Y me quedo sentado en medio de la nada Con un silencio absurdo que acaba conmigo En donde el único sonido que se escucha Es el latido de mi corazón herido Natalia y Eva Las consentidas de Vicente Martí Carlos Guillermo Y Carlos Daniel Los hijos de Charly Las consentidas de Vicente Martí